Bueno, esto. Me dejarán salir solo a la calle y cruzar hasta la ciudad y descubrir este mundo, edificio por el pañetar, las estrellas se dan en el cine y en el cielo solo hay gas. Y así echamos todo hacia un lado, al familiar y a la mitad, cambiando el suelo de tantos años por un estudio que paga más y trabajando en restaurar. De mensajeros, de lo que sea, automatizados en una cumbera, por una gran oportunidad, oyendo anécdotas de otra gente. Que fueron antes, igual que tú de limpia, mesa que tuvieron suerte y que ahora viven en olivo. Dame un momento pa' probarle que estoy hecho. Soy el que va a cuesta arriba, soy el que va a las techos. Soy el que va a cuesta arriba, soy el que va a las techos.